de Top Music noventa y uno siete Queridos amigos, estamos de regreso en esta transmisión especial desde nada menos que este recinto tan especial que es el Museo de Arte de Querétaro, el Macro, y estamos también con dos de las creadoras que hoy exponen a partir de esta noche su obra en las paredes de este recinto Mi querida Giselle, estamos muy contentos, aquí está con nosotros Gabriela Aguirre Qué gusto saludarte Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias, buenas noches, aquí muy contenta de participar en esta exposición Somos 24 mujeres que trabajamos a partir de lo abstracto Tratamos de expresar lo que llevamos dentro y lo que vemos de afuera Oye, y también tenemos a mi querida Esmeralda, que bueno, qué placer el que estén con nosotros en esta noche y bueno, presentando su arte Sí, hola, ¿qué tal? Estamos aquí muy contentas, igual reunidas Antonio Arele, que es el director del Museo de Arte, nos ha reunido y cada una estamos presentando pues diferentes perspectivas de nuestro trabajo en cuanto a pintura, escultura, instalación, entonces es un trabajo pues que se enriquece con muchas disciplinas Pero además platicábamos con Antonio hace unos minutos el hecho del contraste tan padre porque en un recinto barroco como este, el claustro más importante de América una obra que tiene pues matices de cada una de ustedes como creadoras me parece que es un contrapunto muy muy interesante ¿Qué te representa a ti, Gabriela, a exponer aquí? Mira, como bien lo dijo Esmeralda, la verdad me siento muy honrada y feliz tanto de ser parte de este grupo de mujeres tan talentosas no he visto toda la obra pero ahorita la voy a ver con detalle y que Antonio Arele, el director, me haya tomado en cuenta para poder participar es un lugar, no puede ser más bello y que una de mis piezas esté colgada aquí pues me llena de satisfacción y lo que dijo Esmeralda es muy cierto o sea, la verdad que hay todo tipo de material y eso es muy interesante, se vuelve muy interesante que no sea solamente pintura sino todo tipo de trabajos en distintos materiales entonces hasta voy a aprender cosas este, sí, porque de repente uno se puede quedar muy encerrado en su forma de expresarse y la verdad que es muy interesante participar en este tipo de exposiciones porque aprendes Bien, y aprovechando justamente el compartirnos de las obras que ustedes están mostrando el día de hoy ¿Cuál es la técnica que ustedes han utilizado? porque justamente como hablan de diferentes cada una en qué se ha especializado o qué es lo que muestran Bueno, pues yo estoy haciendo, presentando un conjunto de piezas que van, que integran pintura, dibujo, tela, hilos pero realmente el tema principal es el teñido con tintas naturales y también presento un poco ahí la materia tintoria que son, llevo más o menos tres años experimentando con esto y es pues una instalación entonces tiene, está conformada de varias piezas también hay fotografía entonces quiero como mostrar un poco como la pintura se manifiesta también en otros soportes que técnica tan interesante en tu caso Gabriela, ¿cuáles han sido los materiales con los que has trabajado en estas tres obras? que nos contabas antes de entrar a esta conversación estás participando dentro de esta exposición Sí, mira, estas tres obras son parte de una serie que hice de ocho cuadros todos pintados sobre madera, sobre MDF y este, mi propósito era para empezar trabajar distintos colores siempre monocromático pero, por ejemplo, hay cuadros en esta exposición nada más hay dos cuadros blancos y uno en tonos azules pero en la serie había rojos, morados y más oscuros y este, y era un poco enseñar cómo diferentes colores puedes manejar la luz porque a mí me ha interesado desde hace muchísimos años el manejo de la luz este, el silencio en la obra trato de provocar silencio y la luz es como protagonista en mi trabajo entonces, este la madera es muy importante aquí porque de hecho la madera a la vez cruda hay partes de los cuadros que no están pintados que es la madera en crudo y eso saca una luz a mi gusto especial Suena muy interesante y bueno, justamente aprovechando lo que comentas si pudiéramos descifrar las palabras en dos o tres palabras las exposiciones que estamos hablando en este momento tú comentabas, me queda, Gabriela que sería la luz y sería también el sonido ¿cierto? El silencio El silencio, perdón Sí La luz y el silencio Sí, sí ¿Y tú Esmeralda? Pues yo creo que un poco de diversidad ¿no? O sea, hay un poco de todo O sea, pues sensacional la verdad es que con todo esto que nos han platicado lo único que nos queda es venir a conocer bajo nuestra propia experiencia y desde nuestra propia visión cada una de las emociones y de los sentimientos que están plasmados justamente en la obra de estas 24 mujeres que hoy, a partir del día de hoy comienzan a exponer aquí en el Museo de Arte de Querétaro en una muestra colectiva que se queda hasta el próximo mes de abril en un recinto sensacional 24 visiones que sin duda, créanme les van a encantar Esmeralda, Gabriela Ha sido un gusto platicar con ustedes esta noche Muchas gracias Gracias por la oportunidad de compartir nuestros pensamientos Gracias y que vengan todos a visitar el museo Que vengan todos Pues es así como se forma el diálogo ¿no? Entre la pintura y el espectador Oiga, y también sería importante el saber en dónde podemos conocerlas en dónde podemos contactarlas hoy en día las redes sociales son maravillosas para que también aquellas personas que vienen justamente a ver las obras pues puedan compartir con ustedes los comentarios Sí, bueno, yo solo tengo Instagram igual es Esmeralda Torres S así me pueden encontrar ¿En tu caso? En mi caso también Instagram y Gabriela Aguirre MX Artista Plástico ¿Querías comentar algo más? No, lo que quería comentar justamente es eso que vengan, ojalá pueda venir muchísima gente porque realmente dijeron algo muy importante en la inauguración nuestros cuadros en el taller están muertos o sea, necesitan que la gente los vea y que la gente reaccione y que la gente comente y de eso vivimos de que nos vean de que vean nuestro trabajo y oír lo que sea bueno, malo, regular pero ser visto o sea, que tu trabajo lo vean en el taller se queda un poco triste inerte Pues la verdad será sensacional que puedan acompañarnos que puedan disfrutar durante estos días de esta gran exposición nosotros queremos agradecerles mucho la oportunidad de conversar con ustedes esta noche y ahí queda la invitación para que durante estos días solos o en compañía puedan venir a disfrutar de esta gran muestra colectiva de pensamiento de percepciones sobre el arte abstracto Gisela, ha sido un gusto estar contigo esta noche también Muchísimas gracias Ángel por la invitación y bueno, invitarlos a que vengan aquí al museo ya lo saben que va a estar la entrada libre para que todos ustedes puedan por supuesto poder ver esta gran exposición Ángel, muchas gracias Ha sido un gustazo acompañarles esta noche Gisela Sánchez y un servidor Ángel Solís les agradecemos mucho el favor de su compañía sigan en la programación de Top Music 91.7 ya lo saben lo mejor de la música viene ahora mismo gracias y hasta una nueva oportunidad Este fue un control remoto de Top Music 91.7